¿Qué es el Museo del Prado de José de Rivera? Yo había hecho la tesis doctoral sobre José de Rivera y me enteré que en el Museo del Prado se iba a hacer una gran exposición celebrativa con motivo del centenario de nacimiento, en el 91. Entonces decidí, siendo estudiante y sin ninguna posición profesional, más de humilde investigador, acercarme al profesor Pérez Sánchez, que era director del museo en aquel momento y además era comisario de la exposición y un gran experto sobre José de Rivera. Son esas cosas que te permites cuando eres muy jovencito. Tuvo la amabilidad de recibirme, le visité en el museo cuando todavía los despachos estaban en la segunda planta. Me acuerdo haber esperado en una sala llena de retratos de Mengs antes de pasar a la antesala y luego a la presencia del director. Me recibió con mucha cortesía y en cuanto le propuse que pudiera de alguna forma colaborar en el proyecto, ya que estaba dedicando mis tiempos de investigación a José Rivera, pues su contestación fue muy clara. Es decir, no lo vamos a hacer nosotras. Pero vamos, no me desanimé y como sabía que también la exposición era una colaboración con el Museo de Capodimonte en Nápoles, pues me atreví a hacer lo mismo con el director de Capodimonte. Y el director de Capodimonte, Nicola Espinoza, que luego se convirtió en un gran amigo sin conocerle de nada, pues me dijo que sí, efectivamente necesitábamos ayuda para la exposición y de esta forma me pude incorporar. Y hay que decir que a partir de aquel momento, la verdad es que la relación con el profesor Pérez Sánchez fue de una amabilidad absoluta. Bueno, aquel fue mi primer contacto con el museo, porque antes de esto solamente había estado como visitantes. Vine como tantas personas a visitar la famosa exposición de Velázquez. Llegué viajando toda la noche desde Jerez de la Frontera, me puse en la cola a las cinco y media de la mañana y pude ver la exposición. ¿Cuál fue el Museo del Prado en el Museo de la Frontera? Pues yo había tenido mucho contacto con el Museo del Prado en los años 90 por mi posición profesional en la Galeria Nacional, donde era conservador de pintura española e italiana. El Museo del Prado lo veíamos como un museo absolutamente extraordinario, de calidad, de profundidad, de colecciones, con una magnífica historia. En cuanto a su gestión, se notaba cierto caos. De hecho, estando ya yo en la National Gallery a partir del 92, me llamaban desde el Burlington Magazine para preguntarme información sobre el Museo del Prado, porque en la agenda que ponen las últimas páginas del Burlington decían, pues mira, nos resulta imposible saber qué actividades hay o qué exposiciones hay en el Museo del Prado, a ver si tú nos puedes dar alguna indicación y así lo incluimos en las páginas de agenda. Dicho esto, es verdad que, sobre todo en aquellos años 90, hubo demasiados cambios de dirección. El museo necesita cierta tranquilidad. En el museo, para organizar los proyectos expositivos, por ejemplo, se necesita por lo menos dos o tres años. Y entonces, con cambios constantes en la dirección, resultaba muy difícil una planificación y resultaba muy difícil establecer una cierta política de museo. Y eso se percibía desde fuera. Al nombrarle director a Miguel Zugaza, pues me llamó y me dijo, te gustaría trabajar conmigo, me encantaría que vinieras a ayudarme en el Museo del Prado. Yo le dije que también estaba yo muy dispuesto a ello. No estaba claro ni cómo iba a ser, ni en qué posición, ni cómo se iba a organizar aquello. Y de hecho, yo ya tenía previsto una estancia de tres meses en Madrid, como huésped del Museo del Prado, porque estaba trabajando en una gran exposición sobre el greco, que se iba a celebrar en el año 2003 en Londres y en Nueva York, en el Metropolitan Museum. Entonces, le dije a Miguel Zugaza, me gustaría mantener esto, porque quiero aprovechar de este tiempo, es una oportunidad extraordinaria desde el punto de vista de estudio. Y él dijo que le parecía muy bien y que mientras tanto intentaba ver qué fórmula administrativa se podía aplicar para que yo pudiera entrar a trabajar en el Museo del Prado. En principio, me quería nombrar subdirector del museo, pero resultó haber un problema administrativo insuperable, y es que para ser subdirector del Museo del Prado había que proceder de la administración española. Y yo no procedía de ella, evidentemente. Y entonces, hubo hasta un momento en que parecía que aquello era imposible y no iba a poder estar en el museo. En un cierto momento se busca una solución alternativa que prevé la creación de un nuevo puesto, que es un puesto de alta dirección, que es dirección adjunta, una dirección adjunta de conservación e investigación, y así todo se resolvió. Pero el nombramiento mismo fue bastante curioso, porque yo venía junto con mi familia al Prado para realizar estos tres meses de estancia de estudio, y justo cuando nos encontrábamos en el ferry, desde Portsmouth hasta Santander, pues fue el momento en que se proponía mi nombramiento al patronato del museo. Entonces, como en aquel momento los móviles no funcionaban, en los barcos, o por lo menos el mío no funcionaba, me enteré al llegar el barco a Santander, que había sido nombrado director adjunto del Museo del Prado. Y, naturalmente, fui prácticamente el último que se enteró, porque ya estaba anunciado en la prensa y casi me enteró por la prensa. Yo creo que el perfil que yo tenía de un conservador extranjero especializado en arte español, que procedía de un museo que, en aquellos años, los años 90, pues la National Gallery, yo creo que se había convertido en una institución modélica en cuanto a su organización, en cuanto a su relación con el público, en cuanto a sus programas, y creo que Miguel Fugaza vio bastante útil para el Museo del Prado que, decimos, el nombramiento se realizara de un conservador que procedía de ahí, que además tenía mucha vinculación con España, tanto profesional como también familiar. Y la verdad es que creo que, aunque me costó entender muchas cosas, yo venía de fuera, nunca había vivido en España, nunca había trabajado en España, tardé en entender muchas cosas, pero sí que creo que mi forma de trabajar en Londres tuvo cierta utilidad en el Museo del Prado. Yo llego al museo en el año 2002, efectivamente estaba claro que había mucho que hacer, el museo tenía que cumplir su vocación de gran museo internacional, el Museo del Prado evidentemente está entre los cinco o seis mejores museos del mundo, y en cuanto a pintura, desde luego, está entre los primerísimos. Y lo que necesitaba era una... mucha más claridad sobre qué es lo que tenía que hacer el museo, cómo se tenía que presentar, cómo se tenía que organizar, y también tenía un asunto pendiente, era cómo se presentaba, decimos, al mundo internacional. Claro, salíamos de una situación donde había habido un cambio repentino, instantáneo, inesperado de director, no había exposiciones previstas, el museo estaba falto de personal, estaba clarísimo, estaba falto de presupuesto, la ampliación se había empezado a construir, pero quedaban bastantes dudas sobre la ampliación, y la aportación que iba a significar la ampliación para el museo. Cuando el público llegaba al museo, pues pasaba directamente de la puerta a las salas. A muchas personas les encantaba esto, pasabas por la puerta y estabas delante de un tiziano en cuestión de segundos. Pero un museo moderno, metropolitano, con un público internacional, ya acostumbrado a visitar los grandes museos, pues el museo necesitaba más organización, necesitaba una mejor acogida, necesitaba más explicación. Las cartelas estaban exclusivamente en español, siendo un momento en que nuestros visitantes eran el 60% extranjeros. Y estos eran elementos muy importantes. El gobierno había reconocido que había que ampliar la plantilla, que había que dotar el museo de un presupuesto mayor. Después de diez años como conservador en Londres, y era un reto que me atraía muchísimo. Cuando llegamos al museo, prácticamente no había ningún programa establecido. Se habían hecho exposiciones ocasionalmente en el museo. Eran exposiciones o que procedían de fuera y que se recibían en el Museo del Prado, o en varios casos eran exposiciones hechas directamente por el director. Entonces nos parecía que era muy importante una mayor implicación del cuerpo de conservadores del museo, que los conservadores pudieran plantear exposiciones y, decimos, asumir la responsabilidad de dirigir una exposición. Hubo una especie de gran excitación en el museo, un gran entusiasmo, un deseo de hacer cosas novedosas con ambición. Tuvimos una primera duda, o por lo menos yo planté la duda, es decir, como la ampliación, en el año 2002 estaba a la vuelta de la esquina, es decir, se tenía que inaugurar, si no me equivoco, en el 2005. Entonces, un planteamiento hubiera podido ser, mira, vamos a esperar que tengamos el espacio de la ampliación, va a haber un espacio específico para exposición, vamos a esperar que lo tengamos, y ya vamos planificando el programa expositivo para aquel momento. Miguel Zubazo no lo vio así, dice, no, no, tenemos que poner en marcha el programa, pero ya, porque el programa de exposición nos sirve para muchas cosas. Y además, yo creo que esto no lo dijo, pero secretamente tenía la duda que la ampliación realmente estaría para el año 2005. ¿Os acordáis que también vivimos un cambio de gobierno, hubo un parón en la construcción, y al final la ampliación se inauguró a finales del 2007? Es decir, que entre el 2002 y el 2007 hubo cinco años de actividad expositiva utilizando el edificio de Villanueva, es decir, ocupando espacios que normalmente están ocupados por la colección permanente. Esto implicaba un constante movimiento de obras, un constante cambiamiento de salas, un cambio de salas. Muchas exposiciones las hicimos en la Galería Central, que era un espacio absolutamente espectacular. Ahí hicimos Tiziano, ahí hicimos Tintoretto, ahí hicimos el Palacio del Rey Planeta, la exposición que hicimos en el 2005 para celebrar el centenario de nacimiento de Felipe IV. Y claro, aquello implicaba unos movimientos de obras y unos trabajos logísticos realmente impresionantes. Sinceramente, creo que muy pocos museos en el mundo hubieran sido capaces de hacer lo que hicimos en aquellos años. Yo creo que había un gran deseo en la sociedad de que el Museo del Prado pudiera, decimos, rugir como el gran león que era. Utilizábamos un poco la imagen del león dormido, que tenía que levantarse, despertarse y rugir. Me parece que el programa de exposición nos ayudó con esto. ¿Por qué? Porque las exposiciones son un enorme esfuerzo que hace el museo, que implica a todos los departamentos del museo, que implica trabajar de una forma integrada y moderna, que requiere mucho contacto con instituciones de fuera, requiere poner en marcha un programa de recaudación de sponsors, de fondos para realizarlo, requiere también un esfuerzo grande de comunicación y el programa de exposición, de alguna manera, nos sirvió como un instrumento para, decimos, hacer que el museo hiciera un gran paso adelante. Yo siempre he visto en Miguel Zugaza un gran planificador, un estratega que entiende, decimos, cuál es la meta a la que quiere llevar el museo y va preparando muy cuidadosamente los pasos previos para llegar ahí. Y lo he visto desde el principio y lo ha seguido haciendo hasta ahora. En ese sentido me ha dado mucha seguridad a mí como jefe de conservación de la colección del museo, pues tener un director que tenía la visión tan clara. Yo me acuerdo un momento, para mí, estelar. Terminada la exposición de Vermeer, le pedimos al Museo de Viena, el Kunsthistorisches Museum, si nos permitían dos semanas más exponer el arte de la pintura, la gran obra maestra de Vermeer, del Museo de Viena, al lado de Las Meninas. Son dos cuadros que tratan un poco el misterio de la creación artística. Vermeer lo hace en Holanda, Velázquez lo hace en España, pero más o menos al mismo tiempo. Viena accedió, pudimos en la Sala 12, la gran sala basilical de Velázquez, exponer estas dos grandes obras maestras, fue fascinante la comparación. Son cuadros de muy distinto tamaño, de escala, etcétera. Pero sí que hay claramente una especie de carga eléctrica entre las dos obras. Al mismo tiempo, estamos montando la exposición de Tiziano. Y entonces, los Uffizi nos había prestado el cuadro de La Venus de Urbino, un cuadro que nunca se había visto en España, un cuadro que estaba muy relacionado con los desnudos de Tiziano de nuestra colección. Y entonces, la Venus de Urbino la presentamos en la Galería Central, justo cerca de la puerta de la Sala de Velázquez. Entonces, en cierto momento, un visitante, durante diez días, podía ponerse en el centro de la Galería Central, tener delante la Venus de Urbino de Tiziano, y mirando hacia la Sala 12, podía ver Las Meninas y el arte de la pintura de Vermeer. Me pareció aquello una especie de momento paradisíaco, tener tanta reunión de obras maestras en un solo lugar. Pasear por el Museo del Prado, la colección Velázquez, la colección de Murillo, la colección de Goya, la colección de Rubens, que son obras que se pintaron, que se trajeron a Madrid, que pasaron a la colección real, y desde la colección real pasaron directamente al Museo del Prado. Pues son obras que conservan su alma, su fuerza, conservan su piel, es la mejor forma de describirlo. Entonces, para mí, siempre es un enorme placer pasear por las salas. Otra cosa que me ha dado un enorme placer en el Museo ha sido la relación con los conservadores y los restauradores. Yo creo que tenemos la suerte en el Museo del Prado de tener un grupo de conservadores realmente excelente, varios de ellos entre los máximos expertos en su campo, y luego, pues, los restauradores. En el Prado tenemos un grupo grande de restauradores. Se ha convertido no solamente en el principal centro de restauración de pintura en España, sino yo creo que ya tiene una reputación mundial en cuanto a la calidad de su restauración. Naturalmente, como historiadores de arte, historiadores del arte que trabajan en los museos, tenemos un contacto constante con las obras. Estamos muy encima de las obras, las miramos mucho. Las obras las vemos en restauración. En restauración es cuando ves la obra un poco al desnudo, ves la obra realmente cómo está, cómo está construida. Además, tenemos la oportunidad de hablar mucho con nuestros compañeros del Gabinete de Documentación Técnica, con los mismos restauradores. En el museo tenemos la posibilidad de radiografiar las obras, que nos da mucha más información de lo que se ve en superficie. Y luego, pues, hay un entrenamiento del ojo, que evidentemente el ojo se tiene que ir acostumbrando a ver cosas significativas, cosas importantes. Y de esta forma, pues, un poco vamos aprendiendo y aportando también con lo que vamos viendo y aprendiendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en la exposición de Velázquez, pintor de fábulas, yo tenía que escribir sobre la coronación de la Virgen de Velázquez. Es un cuadro que siempre me ha parecido un cuadro un poco raro, tanto, decimos, en su tamaño, como el tamaño de las figuras. Por lo general, Velázquez siempre pinta a tamaño natural, las figuras a tamaño natural. Y aquí estábamos como a dos tercios. Y sabíamos que este cuadro había formado parte de una serie de obras que se consideraban perdidas, una serie de obras de la vida de la Virgen. Yo, en los primeros años, pasé bastante tiempo repasando las colecciones, sobre todo las colecciones que teníamos en almacén, para ver qué cosas teníamos. Las colecciones del Prado no están enteramente catalogadas, es decir, dan mucho de sí. Y me encontré con una serie de obras que se podían atribuir a un artista sobre el que yo había trabajado, que era un pintor veronés, que había trabajado en Roma, en el siglo XVII, que se llamaba Alessandro Turqui, Lorbeto Veronés, que significa ciego, veronés. Un artista me interesaba, había escrito sobre él, y de pronto me encuentro en los almacenes del museo varias obras que son de Alessandro Turqui, aunque no se había reconocido que eran de él. Y luego, en cierto momento, mirando los temas de esos cuadros, que eran temas marianos, y mirando el tamaño de las obras, de pronto se me viene a la cabeza, oye, ¿no serán estos los cuadros que formaban parte de la serie que completó Velázquez con la coronación de la Virgen? Y entonces saqué inmediatamente todos los datos de medidas, pedí que los cuadros que teníamos en almacén se subieran a la sala y lo podíamos ver a la de Velázquez, y pronto, ahí estaba resuelto el tema. Es decir, los cuadros que se habían pintado para traer al oratorio de la reina, en el antiguo Palacio Real, el Alcázar, y que Velázquez se había completado con la coronación de la Virgen, eran estos. No se conservaban todos, pero teníamos varios de ellos. Y de pronto, pues, todo lo que había sido un poco un misterio se había resuelto, y además resuelto con obras que teníamos en el museo. Prado ha dado bastantes sorpresas de este tipo. Pues, en cierto momento, el gobierno de España nos propuso el año Rusia-España. Hablamos directamente con el profesor Piotrowski, director del Hermitage, para plantear un intercambio de exposiciones entre el Hermitage y el Prado. En principio, esto se iba a hacer en los meses de verano. Luego, en cierto momento, nos llaman desde el Hermitage y dicen no, no, la exposición hay que hacerla en febrero, en el Hermitage, porque es cuando vienen los reyes para inaugurar. Pero febrero en San Petersburgo, pues, hay temperaturas de 30 y 40 bajo cero. La verdad es que habíamos hablado del verano precisamente para evitar esta situación. Dicen, no, no, no hay manera de cambiar las fechas honestas y así hay que hacerlo. Y entonces, pudimos mandar nuestros técnicos a Rusia para colaborar con los técnicos del Hermitage para conseguir que las condiciones en la gran sala donde se iba a hacer la exposición, que era una sala que daba al río Neva, un río que en aquel momento estaba completamente sólido, de hielo, para conseguir las condiciones necesarias para poder hacer la exposición ahí. Y así se consiguió. Nuestras relaciones con algunos compañeros fueron bastante curiosas, porque trabajamos con un diseñador ruso de la casa que se negaba de hablar español. Resulta que había trabajado durante bastantes años en Cuba y nos parecía que todo lo que decíamos lo entendía, pero se negaba en absoluto en hablar con nosotros en español. Y notamos un cierto inmovilismo por parte del ámbito de diseño en el Hermitage, pero por fin llegamos a un acuerdo de cómo se iba a hacer la exposición, que era esencialmente como querían hacerlo ellos. Y así pudimos presentar los tesoros del Museo del Prado en este espléndido entorno que era el Hermitage. Esta exposición la hicimos primero nosotros en el Hermitage. Los rusos tardan un poco en fiarse de los demás. Será algo que tiene que ver con su historia. Y el hecho de que nosotros hiciéramos ahí la exposición primero y llevamos obras muy importantes en nuestra colección, es decir, queríamos presentar el mejor Prado posible en el Hermitage, este gran, gran museo del siglo XVIII. Tenemos una excelente relación personal con Piotrowski, con el comisario que colaboró con nosotros, que es un conservador que se llama Slava Savatiev. Y gracias a que nosotros hicimos la exposición ahí primero y vieron ellos, decimos, la disposición amistosa y generosa que teníamos con ellos, pues la exposición que pudimos hacer en el Prado del Hermitage a continuación fue una exposición absolutamente extraordinaria empezando con el oro de los escitas y llegando hasta la pintura rusa del siglo XX. Fue una experiencia absolutamente magnífica en todos los sentidos, a nivel artístico, a nivel de colaboración institucional, a nivel de colaboración diplomática también entre Estados y creo que hubo un aprovechamiento por parte del público. Vinieron muchísimas personas y muchas personas vinieron muchas veces a ver la exposición del Prado y en el Hermitage tuvimos la curiosa experiencia de personas que se nos acercaban a mí y a Miguel Zugaza para decir, mira, yo en mi vida había pensado que podía llegar a ver estas obras de Goya o este Velázquez en el Hermitage y me lo habéis traído aquí y algunas de ellas llorando de felicidad y de agradecimiento al Museo del Prado. Yo he estado realmente muy satisfecho de estos años en el Museo del Prado. Me voy ahora a Londres a asumir la dirección de la National Gallery. Hay cosas que me hubieran gustado hacer que no ha dado tiempo para hacerlas. Me hubiera gustado mucho completar la representación de las colecciones. Nos quedan dos elementos importantes que son las salas flamencas de la segunda planta del siglo XVII y nos quedan las colecciones flamencas primitivas y llamadas desde Van der Weyden al Bosco. Esas son las partes fundamentales que nos quedan para representar. No hubiera gustado terminarlo, nada, es una pequeña vanidad. Pero por el resto yo creo que se ha hecho muchísimo. Una de mis ambiciones para el museo era que la actividad científica tuviera más posibilidades de mostrarse. Y esto creo que se ha cumplido en las exposiciones, en las publicaciones que hemos hecho, en los simposios que hemos hecho en colaboración con el Departamento de Educación, también la creación del Centro de Estudios donde nos encontramos en este momento, es un paso enorme y refleja la ambición académica del museo. Si hemos podido crear la cátedra del Prado, los seminarios, yo creo que hay mucho trabajo por hacer todavía, pero por lo menos las bases están sentadas. Y esto también me ha dado mucha satisfacción. Creo que otro asunto pendiente para el museo es la formación. No solamente la formación interna, decimos, para que nuestros técnicos tengan oportunidades para mejorar sus conocimientos a través de cursos, a través de viajes, colaboraciones y estancias, sino también creo que el Prado puede ofrecer formación hacia afuera, en el ámbito universitario, sobre todo para la formación de futuros trabajadores de museo, restauradores y conservadores, sobre todo, pero también en otros ámbitos. Creo que aquí hay un instrumento importante que es el casón, el Centro de Estudios y poquito a poco hay que ir poniendo las piedras para que el museo cumpla también este compromiso y esta vocación de formar futuras generaciones de técnicos de museo y historiadores del arte.